Bueno, pues ya estamos con los preparativos para la Copa de España de Fútbol Sala y como sabéis se va a celebrar desde el 21 hasta el 24 de marzo, coincidiendo también con la Semana Santa de Cartagena y después de haber celebrado otros eventos como los Sol de Repsol o como sabéis otras competiciones que también estamos acogiendo, demostrando que Cartagena está preparada para celebrar eventos deportivos de primer nivel. Hay que recordar que hace 23 años que no se celebraba una competición de este nivel de Fútbol Sala en la región de Murcia y por supuesto nunca se había celebrado en Cartagena y 23 años después, gracias al acuerdo que ha hecho la Comunidad Autónoma en colaboración por supuesto siempre con el Ayuntamiento, con la estrategia que estamos desempeñando de eventos deportivos, pero con la Federación Española de Fútbol, gracias a esa inversión de 300.000 euros se va a celebrar la Copa de España de Fútbol Sala aquí. Y la Federación después de hacer la visita, lógicamente a las instalaciones deportivas de Cartagena, en concreto al Palacio de Deportes, nos requirió ciertas mejoras para poder acoger este evento con las máximas comodidades y también para poder ofrecer el mayor número de asientos, de aforo a todos los aficionados que sabemos que se van a dar cita con motivo de este evento, por supuesto, de gran nivel de Fútbol Sala. Y más ahora que tenemos al ganador de la Supercopa en casa, al Jimby. Bueno, pues lo que estamos haciendo hoy es con la empresa encargada, puesto que ya hemos renovado el convenio, hemos renovado el convenio por llevar un orden, hemos renovado el convenio del Ayuntamiento de Cartagena con el Jimby. Este acuerdo permite que el club pueda acometer ciertas mejoras también en el Palacio de Deportes que benefician, por supuesto, al club, a otros clubes como puede ser el Odilo, el club Cartagena, el baloncesto, el CB y otras competiciones que se celebran aquí. Y una de las exigencias era la que hemos acometido de mejora de vestuarios y mejora de iluminación, que eso lo hemos hecho con una aportación de 60.000 euros del Ayuntamiento de Cartagena, fruto del convenio con el Jimby. Hoy el Jimby había pedido también recuperar el aforo del Palacio de los Deportes que se tuvo que retirar en su momento ganando 775 nuevos asientos. Esto supone un 20% del aforo, una quinta parte nueva del aforo dentro del Palacio de Deportes, de tal manera que ya no tendremos 4.800 asientos, sino que tendremos, perdón, 4.000 asientos, tendremos cerca de 4.800 asientos en la Copa de España y para eventos futuros. Y hoy se está produciendo la instalación, el montaje de los nuevos asientos, tanto la renovación de 1.000 butacas, 1.000 asientos, que se están mejorando con asientos nuevos, para mantener la estética y, por supuesto, para recuperar el resto del anillo de la grada inferior, y 775 nuevos asientos. Me comentaban que ya han acometido las mejoras de la iluminación. Además de la renovación de la iluminación, habrá un espectáculo de luces, aprovechando el evento de la Copa de España de Fútbol Sala. También las mejoras de los vestuarios que ya se han realizado. Y, por último, estos días está la empresa especializada haciendo el cambio de las butacas antiguas y la incorporación de las nuevas para tener el aforo con el que se construyó inicialmente, que estaba previsto inicialmente en el Palacio de Deportes. ¡Gracias!